Miles de tisimileños asistieron a tarde de lunes a presenciar el tradicional vachaltoro, que se celebra como preámbulo de las fiestas taurinas en el ruedo artesanal, en el que inician las corridas de toros que organizan los diputados de la feria, en honor a los tres reyes de Tisimil. Con esta actividad se pone a prueba la resistencia del redondel, que se construye con madera ciguano, en el que en los próximos días arribarán miles de espectadores, incluyendo el de las dos corridas de postín, este 3 y el próximo 12 de enero. El personal de Protección Civil Municipal estuvo al pendiente de los participantes y evitó que surgieran lesiones mayores, en los que permanecieron en el interior del ruedo jugando con los toros de la raza Cebu que se liberaron. Al concluir el evento, los participantes tuvieron lesiones leves y solo dos requirieron ser trasladados al Hospital San Carlos para sutura sin que las heridas representen un riesgo para su vida. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.